De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración, el estado de Tlaxcal es la entidad con mayor número de migrantes rescatados en operativos, pues de enero a junio se han registrado 1,838 migrantes identificados en operaciones de inspección en zonas ferroviarias. Dicha cifra equivale al 27% de personas migrantes irregulares identificadas en operativos ferroviarios en el país y deja a Tabasco en el segundo lugar, con 802 casos, seguido por Oaxaca con 538. En cuarto lugar, el informe ubica a Veracruz con 687, Coahuila con 615, Puebla con 487, Querétaro con 366, Hidalgo con 188, San Luis Potosí 161 y con menor cifra Chihuahua con 31 casos. El INM informó que de enero a julio se realizaron 496 operativos de inspección en zonas ferroviarias del país. Asimismo, a nivel nacional se han identificado a 90.850 personas migrantes que no pudieron comprobar su estancia regular en el país y provenían principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador, de los que el 20% eran menores de edad.